Las situaciones cambian, evidentemente, todo va cambiando, todo va evolucionando y cada uno tenemos un momento para emprender y cada uno tenemos una época para emprender y cada vez el avance y el cambio es más rápido y además más permanente y a más velocidad. Y hoy en día no entender que el mundo es online, que el presente es online, es cometer un error estratégico. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Hoy estamos probando, haciendo uso de la tecnología y estamos transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo por Instagram, estamos transmitiendo por aquí por Zoom, ya que nos estamos preparando para unos grandes likes que les estamos, les vamos a traer a partir de la semana que viene con personas súper importantes, vamos a estar conectados con Johnny Abraham, vamos a estar conectados con Alfio Bardola, uno de los empresarios líderes de la región europea. Y el día de hoy les tenemos un episodio súper interesante también de nuestro programa Progresando Ando. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Vagna, soy tu anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrigo, fundador de la Academia del Progreso y Líderes del Progreso en Acción. Recuerden que nuestros podcasts están patrocinados por nuestra plataforma de la Academia del Progreso, donde podrás encontrar la comunidad de líderes del progreso en acción, clases magistrales que pueden transformar tu vida, todos los recursos necesarios de cada podcast que nosotros hemos tenido. Ya son casi 100 episodios que hemos tenido casi dos años transmitiendo en vivo para cada uno de ustedes para transformar. Recuerden que solamente necesitas una idea para transformar tu vida y te traemos todas las semanas cientos de ideas para que puedas lograr algún cambio positivo en tu vida. Así que nuestro podcast Progresando Ando está patrocinado por esa plataforma de la Academia del Progreso. En cuanto al tema de hoy, la verdad que estoy súper emocionado porque es un tema que me apasiona. Vamos a hablar hoy del emprendimiento. ¿Cómo tú puedes aprender a cambiar tu vida en positivo a través del emprendimiento? Yo siempre he dicho que existen muchas maneras de ganar dinero y no es secreto que para mí, desde que yo era muy pequeño, siempre me llamó la atención el emprendimiento. Se dice que hay personas que nacen con un chip y otros que lo desarrollan. Yo realmente no estoy de acuerdo con esto de que las personas nacen para algo. Yo pienso que las personas se desarrollan para algo y son capaces. Porque en el momento que tú dices que una persona nace con algo, es como que si tú eliminaras a otro grupo de personas, ah, bueno, como tú no naciste para ser emprendedor, como tú no naciste para ser cantante, como tú no naciste para hacer esto, entonces ni lo intentes. Yo pienso que son cosas que se desarrollan más allá de las cosas con las cuales uno realmente nace. Y yo desde muy pequeño fui capaz de desarrollar ese chip de emprendimiento. No sé, siempre me gustó el dinero de una manera u otra y siempre me gustó generar dinero de una manera u otra. Yo siempre veía oportunidades donde otras personas no las veían. Entre mis emprendimientos empecé desde muy pequeño a lavar carros. Veía las oportunidades de todos esos pocos carros sucios que estaban en la cuadra. Y a mí me tocaba lavar el carro con mi papá en ese momento. Y yo ahí vi la oportunidad. Vi la oportunidad de que realmente nosotros podríamos colaborar de una manera u otra con las personas de la cuadra y lavar sus carros. También luego me apasionaba la magia. Y como me apasionaba la magia, compré un kit de magia y eso tenía que sacarle dinero también. Entonces la mejor manera de sacarle dinero al kit de magia era haciendo shows de magia también. Y de esa manera me fui desarrollando en diferentes oportunidades. Incluso recuerdo que en un momento vendí verduras, vendí verduras y vendí miel en el edificio donde vivía. Y no me apenaba en lo absoluto que me dijeran, hey mamá, por ahí va el verdulero, ahí va el mielero. Esas cosas no me perturbaban en lo absoluto. Porque de una manera u otra, mientras mis amiguitos estaban jugando, yo tenía plata en el bolsito. Así que a través del emprendimiento, si tú desarrollas, tú a través del emprendimiento puedes desarrollar muchísimas habilidades. Y claro, si en eso inviertes, de por sí, yo he invertido cientos de miles de dólares en mi educación. Inicialmente yo invertí este dinero para mí y por mí. Porque yo quería ser mejor emprendedor, yo quería ser mejor persona, yo quería hacer las cosas bien. Por eso el tema de hoy, como les estaba comentando, me apasiona muchísimo. Y es algo de lo que podría hablar por horas, pero le voy a robar aquí el tiempo a nuestro invitado de hoy. Y justamente me siento honrado de conseguir personas como la que vamos a estar hablando el día de hoy, que comparten esta pasión. Y juntos, espero que le podamos sembrar a cada uno de ustedes, cada una de las personas que nos está escuchando el día de hoy, esa semilla. Esa semilla para que florezca un árbol de capacidades que los llevan a emprender por su futuro y por el futuro de todas sus familias. Así que con esto, para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo. Y que está trabajando para co-elevar a toda la región, Miguel Aguado. Miguel, déjenme hablar un poquito acerca de Miguel. Miguel tiene más de 30 años de experiencia en el emprendimiento. O sea, él empezó a emprender cuando tenía como dos años. Pero, y tiene, y desde que salió de la universidad, él comenzó a emprender y nunca ha trabajado para nadie. A mí me tocó, Miguel, trabajar para muchas personas, pero también fue un aprendizaje. Él ahorita se especializó en lo que se llama el social e-commerce, que vamos a estar hablando hoy. Ese ha sido su principal negocio, ha sido su proyecto y una gran escuela de liderazgo para él. Además, él es creador de un programa de salud. Me encanta esa parte de emprendedores que crean programas de salud. De por sí, yo también estoy creando el mío. Me encanta un proyecto maravilloso que se llama De Ballena Sirena, que los invito a que lo sigan. Y además de eso, Miguel es conferencista internacional. Así que con esto, Miguel, me encantaría darte la bienvenida a nuestro programa Progresando, Ando. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Alfredo. Pues para mí es un placer poder estar aquí contigo compartiendo. Y me ha encantado tu historia. La verdad, me ha emocionado escuchar cómo arrancaste a emprender y la pasión con que lo hiciste. Y cómo lo disfrutas. Así que enhorabuena por toda tu iniciativa, que es un ejemplo. Y bueno, quería antes que nada también agradecerle mucho a Angélica, que es tu ayudante, tu asistente. Y que ha estado aquí colaborando en este programa para que estemos juntos. Hasta el último momento me ha estado dando indicaciones de la conexión. Así que muchas gracias a todo tu equipo que está ahí haciendo que esto sea posible. Excelente, Ando. Muchísimas gracias. De verdad que nosotros apreciamos cada una de las personas que vienen a contribuir con nuestro programa. Y con cada una de las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Porque de eso se trata. Como ustedes saben, el día de hoy estamos grabando el episodio que va a salir más adelante. Pero con esto también les damos a ustedes una oportunidad. Les damos la oportunidad de ser co-anfitriones. ¿Y qué significa ser co-anfitriones? Vayan realizando sus preguntas, anotando todas esas preguntas que ustedes tengan en base a lo que vayamos conversando el día de hoy. Y esas personas que se animen, hagan la pregunta aquí en el cuadro que tenemos de preguntas y respuestas. Y los vamos a traer al programa para que sean co-anfitriones del programa y entrevisten conmigo a nuestro invitado del día de hoy. Así que los invito. Y las personas que nos están siguiendo por Instagram, las personas que nos están siguiendo por aquí, por Facebook, también pueden hacer sus preguntas y haremos todo lo posible por contestarlas durante el programa. ¿Ok? Así que con esto, la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados en el programa, Miguel, es... Cuéntanos un poco de tu historia. Ya más o menos yo dije un poco, conversé un poco de cómo comenzaste. Pero realmente, ¿qué fue lo que te desarrolló a ti ese chip de emprendimiento? Y no solamente desarrollarlo para ti, porque como de la misma manera que lo hago yo y como lo hacen muchísimas personas, ahorita estás enseñando, estás capacitando a las personas, estás ayudando a facilitar ese proceso para que esas personas también puedan desarrollar ese chip de emprendimiento. Cuéntanos un poco acerca de tu historia. ¿Cómo comenzó todo esto? Sí, bueno, pues muchas gracias, ¿no? Qué privilegio poder ser útil y, en definitiva, compartir mi historia o mi experiencia. El único fin que tiene es que le valga a alguien y que se puede identificar. Y sobre todo que vean que las personas que tienen algún logro en su vida no son diferentes de cualquier otra, ¿no? Entonces, yo en mi situación estaba estudiando en la universidad, administración de empresas, estaba estudiando la realidad, una carrera que no me gustaba, pero había que estudiar algo, porque en definitiva se entendía que si uno estaba titulado, pues tenía más opciones, más posibilidades de tener un mejor trabajo, ¿no? Entonces, mi plan de vida era ese un poco, bueno, estudiar una carrera universitaria y a continuación estudiar un posgrado y a partir de ahí, pues ser un ejecutivo en el mundo corporativo, ¿no? Y ese era mi plan, porque eso era lo que yo había visto, Alfredo, en mi familia, ¿no? Pues mis padres todos eran ejecutivos, eran personas profesionales, mi entorno social todo era así y, bueno, pues mi universidad y mis amigos, todo el mundo se estaba preparando, pues, para esa carrera, ¿no? Bueno, sin embargo, yo, pues no era algo que disfrutara y entiendo que hay mucho joven hoy en día, de esto ya han pasado 30 años, pero creo que la situación, cuando yo hablo con los jóvenes que están en las universidades y demás, creo que no ha cambiado demasiado. Entiendo que hay mucha gente que está estudiando una carrera simplemente por obtener una titulación, pensando que eso le va a dar mejores oportunidades y, verdaderamente, si analizáramos cuántas personas están estudiando en una universidad porque les apasiona lo que estudian, porque vivirían por ello, porque se dedicarían a ello con toda la pasión y sin ningún tipo de remuneración, pues serían la minoría, ¿no? Entonces, bueno, hay más de negocio y hay más de sistema dentro de ese formato educativo que, en realidad, de descubrir talentos. Pero, bueno, no es una cuestión de crítica, es una cuestión un poco de análisis y yo estaba... Déjame comentarte un poco acerca de eso, porque me parece súper interesante, ¿no? Yo creo que esta es la historia que repite la mayoría de las personas, ¿no? Es lo que nos, en cierta manera, nos han condicionado desde pequeños. Creces, estudias, consigues una carrera y te desarrollas en algún trabajo a nivel ejecutivo y de esa manera ganas el éxito. Tienes tu familia y listo, más nada, no pasa más nada. Yo creo que ese es el chip con el que nos intentan condicionar. Y es interesante, por ejemplo, en el caso tuyo, en el caso mío, y yo creo que hay muchísimas de las personas que nos están escuchando en este momento, que es algo que, bueno, sentimos que tenemos que hacer, pero en realidad, como dices tú, no es nuestra pasión. Muchas personas, como dices tú, yo entré, yo estudié varias carreras universitarias, no terminé ninguna porque realmente no veía que conectaba con ninguna. Yo estudié, a nivel técnico, estudié toda la parte informática. Sí, me apasionaba mucho la parte informática. Estudié comercio exterior, estudié administración de empresas, estudié varias cosas, pero realmente no conectaba. Yo no sentía que iba a poder contribuir de la misma manera que podría contribuir haciendo lo que hice más adelante. Entonces, me parece interesante hacer este paréntesis porque lo que tú acabas de comentar, y una de las razones por las cuales yo hago esta pregunta en el programa, es porque me interesa que cada una de las personas que nos están escuchando sientan ese reflejo, que no son los únicos, que no son los únicos que de una manera u otra tienen esa inquietud de que no estoy en el lugar correcto y que tienen una oportunidad, como la tuviste tú, como la he tenido yo, como la han tenido muchísimas personas, de hacer un cambio, de hacer un cambio y de poder empezar a emprender eso que sí les apasiona. Continúa, Miguel. Entonces, de esto que estoy contando un poco, hay dos lecturas, o hay dos experiencias que creo que son interesantes. Primero, el modelo, ese modelo sí les había funcionado a mis padres, era un modelo donde ellos habían construido una vida, habían sacado adelante una familia, mis tíos igual, es decir, que mi entorno familiar ese modelo era un modelo que había funcionado. Sin embargo, te estoy hablando del año 1985, por ahí, que era cuando yo estaba estudiando, pues ya el modelo estaba como cambiando, ya estaba agotándose, ya no era tan cierto que si tú tuvieras una carrera en la universidad ibas a poder tener un trabajo para toda la vida, etc. Pero bueno, yo estaba como muy bien preparado frente a la media, sabía varios idiomas, además, estaba con un posgrado, o sea, que en realidad estaba acumulando más títulos para estar mejor preparado que la media, entonces tener esa oportunidad de trabajar, ¿no? Y tener un buen puesto como ejecutivo. Entonces, esa es una experiencia que yo creo que es importante, que lo que sí funcionó durante muchos años, quizá para una generación anterior, para nosotros no necesariamente, está funcionando hoy en día, pero seguimos aferrados al mismo modelo. Y me encanta lo que tú has dicho, es que las personas que estén en esa situación, que no se sientan mal, muchos hemos estado en esa situación, pero al final hemos tomado otras decisiones en nuestra vida que nos han sacado de ella. Y por otro lado, la segunda cosa que podemos hablar de esto es que yo no tenía otros referentes, es decir, en mi vida no había otros referentes, no había nadie en mi familia que hubiera sido empresario, ni emprendedor, ni yo conocía ningún empresario en persona, yo nunca había hecho nada que no fuera a estudiar, así que no había experiencias o referentes que yo pudiera tener, con lo cual era como un túnel hacia el que iba, y a mí aquello en realidad me generaba, Alfredo, un gran desasosiego en mi vida. Yo decía, no puede ser que yo vaya hacia algo que no me está satisfaciendo, pero no encontraba otra manera de qué. Y entonces tuve un punto de quiebra ahí dentro, que es durante uno de los cursos de la universidad, el penúltimo, tuve la oportunidad de hacer unas prácticas dentro de una multinacional en el departamento financiero, como estudiante en prácticas, aunque me remuneraron, pero bueno, era una cosa muy pequeña, así como que era una anécdota, pero en realidad eran unas prácticas reales donde yo iba a trabajar todo el horario, estaba dentro de una organización muy importante a nivel internacional, en el departamento financiero, junto con muchos ejecutivos, un poco aprendiendo y colaborando. Y para mí esas seis semanas fueron reveladoras de que yo para nada quería eso en mi vida, o sea, yo me veía con 45, 50 años haciendo lo mismo y de verdad que a mí el mundo se me caía encima. O sea, que yo ahí el punto, el punto determinante para mí fue ya darme cuenta de una vez y por todas que eso no era para mí, o sea, eso no era para mí. Por lo tanto, tenía que encontrar otras maneras de ganarme la vida y ahí surgió un problema emocional que era el yo defraudar a mis padres, decir, ostras, ¿y yo qué voy a hacer? Voy a irme por un camino que no es el deseado, defraudar a mi entorno, en fin, era una cosa un poco rara esa emocionalmente enfrentarme a ella, pero bueno, con decisión e información podría hacerlo. Y la otra, la has mencionado tú, que es vital, o sea, yo no tenía ningún talento o yo no me reconocía ningún talento, ¿no? O sea, a mí me encantan las personas como Messi, Cristiano Ronaldo, Serena Williams, estas atletas gigantescas que son grandes, que desde que tienen 8 años, 10 años, saben cuál es el talento de su vida, ¿no? Estos cantantes magníficos, pues yo no me reconocía con nada, o sea, yo, ¿y yo para qué valgo? ¿Yo qué sé hacer si no he hecho nada en mi vida que no sé estudiar, ¿no? Entonces, estaba Alfredo absolutamente perdido, o sea, digo, ok, yo he decidido que no quiero ser ejecutivo, ¿y entonces qué hago? ¿no? Y bueno, ahí con 22 años, en esa decisión, terminando el último curso en la universidad, me compartieron una información que cambió mi vida, esa información, me compartieron una información de lo que significaba emprender, de un modelo de negocio que yo podía tomar, de lo que podía empezar a realizar, de lo que ocurriría en mi vida si tomaba el camino del emprendimiento y lo más, más, más importante de todo fue que conté con un sistema educativo revolucionario totalmente nuevo, que yo empecé a conectarme a ese sistema para aprender a emprender, y eso me cambió la vida. Encontré y descubrí mis verdaderos talentos ahí, descubrí lo que era el liderazgo, la comunicación, lo que era el desarrollo personal, todo eso estaba ahí dentro, que yo decía, bueno, ¿y esto por qué no me han enseñado a mí esta información antes en mi vida? Y esa información fue la que a mí me enseñó lo que yo tenía oculto, que yo en verdad podía construir un negocio por mí mismo, que yo en verdad podía influir y liderar a otras personas, y ahí vino un cambio espectacular en mi vida, y bueno, pues en poco tiempo ese proyecto se convirtió en una empresa de la cual empecé a vivir, siendo joven, en realidad antes de cumplir los 23 años ya había convertido ese proyecto en una empresa, y bueno, a los 25 años ya había resuelto mi vida económicamente, y en fin, o sea, pero todo por tomar esa decisión. Entonces yo creo que, y esta es una clave aquí para todas las personas que andan en la búsqueda de algo en su vida, yo creo que hay tres combustibles que a una persona soñadora o a una persona que quiere llevar a cabo un proyecto le ayudan a despegar, ¿no? Y de posibilidad, esas las vamos a conversar, te las tengo tranquilo que las vamos a conversar, pero justamente te quería hacer el paréntesis de la parte de la historia antes de entrar, lo que va a ser el contenido y lo que realmente, como yo siempre le he dicho a todas las personas que nos escuchan, esto no es un conversatorio, aquí no estamos Miguel y yo hablando, aquí les estamos dando a ustedes todas las ideas posibles para que ustedes de una manera u otra se identifiquen y puedan sacar algo y sacar algún tipo de provecho. Y justamente una de las cosas que me interesa de estas historias es que yo quiero preguntarle a las personas que nos están escuchando de alguna manera y las que nos van a escuchar más adelante, que se hagan esa pregunta, si realmente llega en un momento de su vida o se encuentran en ese momento en su vida en los cuales están cuestionando eso que están haciendo. Y me pareció súper interesante porque una de las cosas que llevan las tesis, cuando nosotros hacemos las tesis o hacemos las prácticas después de una carrera, es que eso es un momento revelador como lo fue para ti, es el momento revelador donde dices, yo realmente quiero hacer esto, o sea, de verdad, yo quiero pasar 30, 40, 50 años haciendo esto. Y fue una de las cosas que a mí me pasó también en mi carrera profesional, yo trabajé para una de estas compañías, para Citigroup, Private Bank en Inglaterra, y cuando me movieron de posición y yo veía a las personas que estaban a mi alrededor que tenían 25 años trabajando para la empresa, ganando el mismo salario que tenía yo, otra persona que tenía como 8 años trabajando en la empresa, ganando un poquito menos lo que ganaba yo, yo decía, yo me veía en ese espejo y yo decía, esto es lo que yo quiero hacer de por vida, y me cuestionaba muchísimo, y de esa manera cuando empecé a hacerme las preguntas, que eso es otra cosa, cuando empecé a hacerme las preguntas como que, ajá, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Se me empezaron a abrir una gran cantidad de oportunidades. Entonces, yo invito a las personas que nos están escuchando, es que esto que, si tú estás en este momento, estás escuchando este programa, es porque realmente es hora de que tú empieces a hacerte esas preguntas también para ti mismo, y que te des cuenta que de una manera u otra, de la misma manera que me pasó a mí, de la misma manera que le pasó a Miguel, así tú creas que no sepas hacer absolutamente nada, muchas de las habilidades se pueden desarrollar. Yo les puedo decir que yo hace dos años, tres años atrás, yo no me veía siendo anfitrión de un programa como el que soy hoy en día. Yo no me veía siendo conferencista porque todo lo que yo he aprendido, lo aprendía para mí y por mí, no lo aprendía para otras cosas, y justamente me tocó aprender y desarrollar esas habilidades para poder compartirlas. Entonces, no importa en qué parte de tu vida te encuentres o cómo te encuentres en este momento, siempre hay una oportunidad de cambiar, y esta frase cliché nunca es tarde, pero es que es verdad, nunca es tarde cuando tú de verdad quieres ponerle propósito a lo que tú estás realmente haciendo. Así que, una de las cosas que les queremos compartir el día de hoy es justamente, Miguel habla mucho de cómo tú puedes aprender en positivo esta parte del emprendimiento. Pero antes de eso, ¿por qué no les comentamos? Y aquí es donde van a venir esos tres grandes combustibles, las personas. ¿Por qué y para qué las personas deberían emprender en línea? Y además de que, Miguel, vamos a estar claros, cuando tú emprendías y cuando yo emprendía, las cosas eran totalmente diferentes. Cuando yo quería salir a buscar clientes para lavar carros, tenía que ir a tocar puertas a cada una de las personas. ¡Ay, señor, buenas tardes! ¿Te gustaría que a usted le pueda lavar el carro? O cuando me tocaba vender verduras o miel, yo tenía que ir apartamento por apartamento haciendo la venta. Hoy en día vivimos en un mundo tan digital, en línea, que tú le puedes llegar a las personas sin salir de tu casa. Entonces, ¿por qué es importante, Miguel? ¿Por qué y para qué las personas deberían estar emprendiendo online o considerar el emprender online? Bueno, mira, hoy es 4 de agosto y ayer, 3 de agosto, Cristóbal Colón partió del puerto de Palos en Huelva, España, para tomar un viaje a lo desconocido y que le llevó a descubrir un nuevo mundo y un nuevo continente que no sabíamos que existía hasta ese momento. Cuando uno ve las condiciones en el barco que partió, en cómo lo hizo, con los instrumentos que lo hizo, que eso en definitiva era una empresa, un emprendimiento, pues uno, si le ponen en esa misma situación, vamos, yo te digo hoy que si a ti te montan en ese barco, tú te bajas del barco, ¿vale? Y además el viaje era hacia lo desconocido. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las situaciones cambian, evidentemente, todo va cambiando, todo va evolucionando y cada uno tenemos un momento para emprender y cada uno tenemos una época para emprender y cada vez el avance y el cambio es más rápido y además más permanente y a más velocidad. Y hoy en día no entender que el mundo es online, que el presente es online, es cometer un error estratégico, ¿verdad? Porque si tú y yo hoy tuviéramos que hacer ese mismo viaje de Cristóbal Colón, lo haríamos en un súper barco con todos los instrumentos y con todas las herramientas que nos permitiera que el viaje fuera placentero, exitoso y sin riesgo. Hacerlo de otra manera sería pues no entender. Y lo mismo ocurre con el emprendimiento. El emprendimiento hoy, el presente es online, con lo cual si yo voy a aprender a emprender y voy a crear un emprendimiento, lo mejor es que lo haga en el mundo online. Claro que puedo abrir una tienda o un comercio tradicional en cualquier calle de cualquier ciudad, pero eso es como volver al pasado o quedarme en el pasado y no aprovechar las oportunidades que nos brinda. Eso sería como tomar el barco que tomó Cristóbal Colón en ese tiempo para descubrir nuevas tierras en vez de irte en un crucero de estos modernos como los de Virgin, ahorita de Richard Branson. Claro, claro. Pero es que además el presente es online, Alfredo, pero es que el futuro va a ser más online. Es sentido común. Entonces, si yo ya me posiciono ahí, iré creciendo y evolucionando como hacia dónde va el mundo de los negocios, el mundo del emprendimiento, el mundo de todo, de la comunicación, de la tecnología, de las redes, del comercio, todo va a girar o va a hacerse cada vez más online. Así que si voy a aprender a emprender, pues debo aprender a emprender en el mundo online. Ahora, aquí yo creo que lo que ocurre es que a las personas cuando hablamos del mundo online, online estamos pensando en un océano inabarcable, porque desde luego el mundo online es algo inabarcable. O sea, es como un océano que no tiene fin en profundidad, ni en anchura, ni en amplitud. O sea, es algo gigantesco que ninguna persona, ni siquiera los más tecnológicos son capaces de abarcar en su totalidad. Entonces, eso nos da un miedo, un pánico tremendo, cuando nunca lo hemos hecho, que nos paraliza y nos da un terror enorme. Sin embargo, usando el mismo simileante de Colón, yo no tengo que dominar el océano, lo único que tengo que dominar es mi barco. Así que yo no tengo que saber programar, desarrollar aplicaciones, saber códigos binarios y crear todas unas estrategias maravillosas de marketing digital o de lo que haga falta. Lo único que yo tengo que saber es cómo emprender en mi barco en el mundo online y cómo hacer que mi negocio camine y navegue en ese mundo online. Es lo único que tengo que aprender. El resto está ahí y no me ocupa a mí el hacerlo. O ya lo descubriré, ya veremos lo que hacemos. Pero lo que tengo que ocuparme es de que mi modelo funcione online. Eso es lo que tengo que ocuparme. Totalmente. Y tú sabes que la mayoría de las personas aquí es donde se trancan, porque como es tan abrumador y las personas hablan, bueno, puedes emprender en línea y si te encuentras aquí en Panamá o tú que estás en España, lo puedes hacer a todo el mundo. Pero es que en realidad a lo mejor no tienes que hacerlo. Si tú quieres abrir una tiendita que venda ropa, tú puedes hacer y servir solamente a tu comunidad. Por ejemplo, solamente a la ciudad de Panamá o solamente a la ciudad de Bogotá o solamente a la ciudad de Buenos Aires. No tienes que irte a vender al mundo, porque ahí es donde las personas realmente se abruman. Y poco a poco, a medida que tú vas creciendo y vas aprendiendo más acerca de todo esto del emprendimiento, puedes ir expandiendo tus fronteras. Pero mientras tanto, no te tienes que abrumar con todo eso. Que sí hay muchísimas estrategias de cómo hacer Instagram Ad, Facebook Ad, y puedes hacer esto y puedes hacerlo aquello. Pero realmente, como dices tú, podemos empezar realmente desde pequeño e irlo creciendo poco a poco. La ventaja que tenemos hoy en día es que definitivamente tenemos, además, una gran cantidad de herramientas, que en muchos casos es abrumador la cantidad de herramientas que tienes disponibles. Simplemente hay que hacer buenas investigaciones, conectarse con esas personas que ya lo han hecho y poder aprender de cómo hacerlo y que te hacen el negocio muchísimo más fácil, que te hacen emprender hoy en día muchísimo más fácil. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, en tus tiempos, en mis tiempos, cuando yo empecé a llevar empresas hace muchísimos años atrás, que tenía que llevar la contabilidad en aplicaciones que eran... Y yo, porque aplicaba la tecnología y utilizaba programas de contabilidad que eran en pantalla verde prácticamente, pero muchas personas llevaban eso en cuadernos y en libros. Hoy en día es tan fácil. Y es tan fácil emprender cualquier idea de negocios. Y no solamente emprender, porque aquí es donde está la magia. También puedes probar los conceptos de negocios antes de empezarlos. Entonces dices, bueno, quiero montar tal cosa. Puedes probarlo de una manera súper fácil hoy en día. Pero además, el hecho de aprender a emprender hoy en día es más asequible que hace 30 años. Porque hoy en día tienes tutoriales gratuitos, tienes Zooms, tienes de todo lo que te puedas imaginar. Live en Instagram, conectar con personas, yo que sé, la podcast, todo lo que hay para empezar a modular la mente, la visión y las estrategias de emprendedor. Que antes era eso, era impensable que eso existiera. Totalmente, totalmente. Entonces, por eso tú hoy nos estabas hablando, nos ibas a empezar a hablar de esos tres combustibles que impulsan a una persona a emprender. Coméntanos un poco más acerca de cuáles son esos tres combustibles que impulsan a una persona a decir, ¿sabes qué? Quiero empezar por este camino. Coméntanos un poco acerca de eso. Bueno, emprender requiere de una gran energía porque uno se va a enfrentar. Emprender no es un viaje organizado por una agencia de viajes, sino tiene más que ver con una aventura. Entonces ahí, bueno, pues hay cosas desconocidas, imprevistos y obstáculos que uno va a tener que ir resolviendo en el camino. Y que eso yo creo que es lo que hace emocionante del emprendimiento. Si no, pues el camino contrario ya lo sabe uno, trabaja de X horas a X horas, sabe lo que van a pagar a fin de mes, tiene una serie de rutinas y ese es el otro camino que es el viaje organizado. Emprender tiene que ver con ese desconocimiento y aventura que requiere de una gran energía porque si no, la zona cómoda nos va y la zona de confort que está, como bien sabemos, delimitada por muchas situaciones, desde experiencias personales, de experiencias aprendidas, paradigmas, ideas, rutinas y hábitos, pues nos va a atrapar. Hay un buen chiste, bueno, un chiste en realidad es una metáfora que dice que un amigo fue a visitar a otro y entró en su casa y en el jardín de la casa había un perro de este amigo que estaba aullando, ¿no? El perro aullaba y aullaba, uu, uu, uu. Y el amigo le dijo, oye, pero ¿por qué está aullando tu perro? Y dice, bueno, es que está sentado encima de un clavo. Y dice, ¿qué me dices sentado encima de un clavo? ¿Y por qué no se levanta? Y dice, bueno, porque el clavo le duele lo suficiente como para aullar, pero no lo suficiente como para moverse, ¿no? Así que muchos, muchos en esa zona de confort estamos igual, ¿no? O sea, queremos hacer cosas, pero nos atrapa. Entonces, ahí es donde uno necesita el combustible para salir de esa zona de confort y enfrentarse a lo desconocido, ¿no? Entonces, primero, el primer combustible que te va a llenar de energía es la necesidad. Oye, yo tengo una necesidad. Yo partí de ese nivel de combustible. Era mi necesidad de encontrar un camino en la vida que no me llevara por el camino de ser un ejecutivo. Entonces, yo sabía que o tomaba el camino de ser ejecutivo o hacía funcionar este que decían que a través de este modelo yo podía emprender y crear un negocio y si yo hacía funcionar eso, ya me libraba del camino de un ejecutivo. Es decir, yo no tenía una idea brillante, no tenía un talento, no tenía un business plan. Simplemente tenía una necesidad de que esto me funcionara, esto que llamaban emprender. Porque si esto me funcionaba, pues yo ya no tenía que trabajar para nadie, ¿no? Así que hay niveles de necesidad que son muy poderosos para la gente, que es huir de algo que no quieres, quitarte algo de encima, como puede ser deudas, presiones, moving, estar quemado en una empresa, falta de reconocimiento, situaciones complicadas en la familia que no llegas a final de mes, o necesidades que tienes de ayudar a tus hijos en X situación, ayudar a tu familia, a tus padres. En fin, cada uno debe saber las necesidades que tiene y que verdaderamente sean lo suficientemente poderosas para uno para que eso sea un combustible de no tirar la toalla ante el primer obstáculo. Porque emprender tiene una grandísima, grandísima mortalidad en el proceso. Y la gran mortalidad del emprendedor se da en la idea, en el momento inicial, en las fases iniciales. A veces, en las fases, Alfredo, de pensar la idea. Mucha gente se entusiasma con una idea y cuando empieza a diseñarla, a visualizarla, a crear el plan, ya se viene abajo porque empieza a haber obstáculos. Ni siquiera ha empezado en el terreno y ya se está viniendo abajo. Entonces, ahí es donde viene la mortalidad. Si tú tienes una gran energía provocada porque sabes que esto te va a liberar de una situación, es decir, de una necesidad que tengas, te la va a resolver, hay un gran combustible. Y creo que muchas personas triunfadoras arrancan justamente desde esa fase, de una fase primaria de necesidad. Insisto, no hay que ser talentoso, no hay que tener una idea brillante, no hay que querer descubrir. Si tú ya lo eres, fenomenal. Ya has ganado sobre el resto. Pero no hace falta ser ni Elon Musk, ni Jeff Bezos, ni Steve Jobs, ni nadie de esos. Ni inventar la fórmula de la Coca-Cola, ni ser Ray Kroc que inventó McDonald's. O sea, no, simplemente tú tienes, si para ti la necesidad de dejar la carestía económica es lo suficiente como para montar tu proyecto y tú valorar por ti mismo cuánto es lo que tú vales y no un maldito ingreso que alguien te esté pagando, pues eso tiene que ser combustible suficiente. Insisto, para mí era que yo encontrara un vehículo, una manera de ganarme la vida, que no fuera siendo un ejecutivo. Y a mí aquello era un combustible que me ardía. Estuve dispuesto a superar la incomprensión de las personas que me conocían, que claro, no me apoyaban. Estás loco, Miguel, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo es posible que alguien con tu preparación, con tu familia, qué va a pensar de ti? Estar dispuesto a hacer algo que no sabía hacer, porque yo nunca había emprendido ni tenía la más remota idea de cómo eso era. O sea, estar dispuesto a recibir no es cuando en un proyecto quieres tú, para ti es fantástico en tu idea, pero el mercado no lo entiende así, los potenciales clientes tampoco lo entienden así, etc. Es decir, tienes que ir superando. Para mí todo eso no eran obstáculos, simplemente eran circunstancias del camino que tenía que superar y aprender, porque había una energía muy potente en esa resolución de necesidad. Esa es la primera. Pero fíjate, antes de empezar con el segundo combustible, y aquí es algo que es muy interesante, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque hoy justamente estaba escuchando un podcast de las personas que yo sigo en mis mentores con respecto a esto que tú decías. Muchas veces nosotros realmente vivimos en nuestra vida lo que nosotros toleramos y que definitivamente en ese ejemplo que tú nos das con respecto al perro, que le duele el clavo, pero no se para el clavo porque simplemente no le duele lo suficiente como para de una vez pararse. Yo creo que eso es una situación que le pasa a la mayoría de las personas. Saben que están en una situación que no es la ideal, no están ganando el suficiente dinero, no están viviendo la vida de sus sueños, no están quizás teniendo la casa que quieren comprar o dándole a su familia lo que le quieren dar. Pero llegan la noche después de trabajar, de un largo día de trabajo, y tú dices, bueno, estoy muy cansado. Y en vez de me voy a poner a trabajar en mi emprendimiento, me voy a sentar a ver toda una serie de Netflix por todo lo que queda en la noche porque tú sabes que estoy muy cansado. Entonces allí es donde tú te das cuenta de que realmente te duele la situación que estás viviendo, pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Y que realmente la vida que tú estás viviendo en ese momento es la vida que tú estás tolerando vivir en ese momento. Tú estás tolerando en ese momento vivir con todo ese poco de necesidades. No se trata de la situación económica del país o de la situación de la crisis mundial, no se trata de muchísimas de esas cosas. Es lo que tú estás eligiendo hacer. Porque a veces no hacer nada es una elección, que es lo que muchas personas no se dan cuenta. Y solamente en ese momento cuando realmente la necesidad, como dices tú, es más grande, que realmente te tienes que sacar ese clavo porque la necesidad es muy grande porque ya te está haciendo daño, como fue lo que pasó durante la pandemia. Durante la pandemia, ¿cuántas personas, no solamente en un solo país, no solamente en una sola ciudad, a nivel mundial, se quedaron sin trabajo, se quedaron sin esa fuente única de ingresos? Eso generó una necesidad mundial para que las personas cambiaran sus vidas y de darse cuenta de que si no hacían algo al respecto, se iban a quedar estancados y iban a sufrir unas consecuencias muy grandes. Entonces yo creo que de esa necesidad, y no sé si tú lo has visto, pero yo me he dado mucho cuenta con respecto a eso, han nacido una gran cantidad de emprendimientos, de emprendimientos de hacer diferentes cosas. Yo he visto personas que están haciendo pastichos desde su casa para vender en este modo de delivery. Muchas personas que decidieron abrir sus tiendas en línea y comprar cosas de China y traerlas y venderlas y entregarlas. O sea, se ha generado esa necesidad justamente porque se dieron cuenta que no podían vivir de una sola fuente de ingresos. Entonces aquí es donde nosotros invitamos a las personas a pensar y a reflexionar qué tan grande es tu necesidad de salir de la situación en la que tú te encuentras en este momento, qué tan importante es para ti vivir esa vida de sus sueños. Y sí, suena cliché, hay vivir la vida de mis sueños, pero es que es verdad, tú eres la única persona que tiene el control de la vida que tú quieras vivir porque tú vives la vida que tú toleras vivir. Entonces me parece súper interesante esa parte. ¿Cuál es nuestro segundo combustible, Miguel? Así es, sí, sí. Bueno, en modo resumen de lo que acabamos de hablar también, me gustaría matizar esto con alguna sentencia, que es primero que la necesidad enseña más que la universidad, porque la necesidad obliga. Segundo que la comodidad es la olla donde se cocina la mediocridad y eso uno lo tiene que reconocer o si no se va a ver metido en esa olla y le va a pasar lo mismo que a las ranas. Tú sabes que a las ranas para cocinarlas no las metes en agua caliente porque saltan, brincan y salen, pero para cocinar las ranas lo que haces es las metes en un agua templadita donde ellas se sienten a gusto y poco a poco vas calentando el fuego hasta donde ya no hay salida. Y así nos ocurre a muchos con esa descripción que tú has hecho de esa vida cómoda que nos va atrapando en la mediocridad. Y en definitiva, si tú no estás dispuesto a pagar el precio del éxito con compromiso, con un compromiso hacia tus objetivos, hacia tu proyecto, hacia lo que requiere, vas a pagar el precio de la mediocridad el resto de tu vida. Entonces tienes que decidir qué es lo que prefieres, si pagar el precio del éxito o incomodarte, o pagar el precio de la comodidad, que es mediocridad, el resto de tu vida. Entonces son decisiones que uno tiene que tomar y madurar. Lo que pasa es que a veces la vida te lleva a que esas decisiones, como ahora estás diciendo, sean más abruptas por cambios como los que hemos tenido. El segundo combustible, sin duda alguna, es un combustible que ya lo tienen personas que han desarrollado una experiencia de vida o que han logrado algunos resultados, que es tener algunos sueños o algunos objetivos en su vida, que son diferentes que las necesidades. O sea, a mí me puede ir bien, puede ser que no tenga una necesidad, puede ser que no necesite ganar más dinero, puede ser que tenga un puesto reconocido, puede ser que, bueno, me vayan más o menos bien las cosas, pero tengo un sueño en mi vida, tengo objetivos en mi vida que cumplir, no quiero estar así siempre, me doy cuenta que no es bueno estar en una zona de confort y quiero hacer una vida diferente. Como tú bien decías, ya probé el trabajo, pero ahora quiero emprender, quiero dar más de mí, reconozco que necesito salir de mi zona de confort para ampliar mi máximo potencial y ahí surgen sueños, sueños sobre mi vida, objetivos, objetivos de crecimiento y es otro combustible muy, muy importante para las personas, ¿no? Un segundo, ¿vale? Reconozco que no hay necesidades, pero seguramente me puedo manejar por sueños o por objetivos, ¿no? Ese es el segundo de los combustibles. Que también es muy importante, porque, bueno, inicialmente, al igual que tú, al igual que yo, yo comencé muchos de mis emprendimientos en base a la necesidad, tengo que generar dinero, pero cuando yo comencé Progrebo y comencé mi podcast Progresando Ando y comencé la Academia del Progreso, Líderes del Progreso en Acción, no lo hice realmente en la necesidad, lo hice porque tenía un sueño, porque tenía un objetivo y el objetivo era justamente poder coelevar a todo lo que es la región hispana, poder darle las herramientas a las personas para que pudieran hacer lo que estamos conversando el día de hoy, que es tomar el control de su vida y que definitivamente entendieran que los únicos capitanes de sus parcos son ustedes mismos. Independientemente del gobierno que esté, de la situación que esté, la única persona que tiene el poder de cambiar el curso de tu barco eres tú. O sea, es hacerle entender a esas personas y darle las herramientas, porque sí, ok, yo puedo saber que yo soy el capitán de mi barco, pero ahora ¿qué hago? Entonces justamente se trata de darte las herramientas necesarias, las ideas necesarias para que tú puedas tomar el control de tu vida en lo que nosotros llamamos las siete áreas de trascendencias. Entonces, de ahí nace este emprendimiento de Progrebo que es de un sueño y de un objetivo, así que me encanta. Claro, y eso es un ejemplo muy clarificador y verdaderamente te honra por lo que estás haciendo y construyendo, porque así estás influyendo, impactando positivamente la vida de muchas personas por un objetivo, un sueño que has tenido. Yo creo que eso es un ejemplo de que muchos emprendedores logran resultados en la vida no por ganar dinero, sino porque tienen objetivos de ayudar y de liderar la vida de otras personas e influirlas. Y eso es una gran recompensa, un sueño, un objetivo que no necesariamente tiene que ver con lo material, sino tiene que ver con el hecho de dejar un legado, influir, ayudar, prosperar en otras personas. Y una vez que una persona ha cubierto sus necesidades o eso que llamábamos necesidades al principio, se engancha con el tema del sueño, el objetivo en el siguiente combustible. Yo llego a un momento donde ya había creado una empresa, ya sabía que podía ser emprendedor y que podía tener resultados como emprendedor y como empresario. O sea, ese nivel de necesidad ya estaba resuelto. Y lo que aprendí ahora es a manejarme en niveles superiores a través de objetivos mayores, sueños más grandes y bueno, crecer esto en base a otros proyectos. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel de combustible es la pila, ya el combustible, bueno, pues nuclear. Ese es como en el Iron Man, ¿sabes? Que en el medio tienes esa energía que le hace estar siempre al 100%, pues ese tercer nivel de combustible es el propósito de vida. Cuando tú descubres tu propósito de vida, ya te has garantizado combustible para crear cualquier emprendimiento el resto de tu vida y eso todos los días te va a acompañar y todos los días va a ser un propósito que te va a guiar tu vida por siempre y cada día te va a levantar motivado hacia lo que tienes porque es un propósito de vida. Has encontrado para qué estás en esta vida y tiene el sentido de tu vida. Claro, eso suena maravilloso. En mi caso personal, yo tengo 54 años, yo no descubrí eso hasta que tenía 40 años de mi vida. O sea, me hubiera encantado haberlo descubierto con 8 años y de decir voy a ser un virtuoso del violín y me va a encantar el resto de mi vida tocar el violín apasionadamente y compartir cultura. Pero pues en mi caso yo no descubro mi propósito de vida hasta los 40 años. Entonces, fue un proceso de autoconocimiento, de elevación de conciencia, de aprendizaje, de mentoring y de experiencias personales hasta que llegué. Y yo pasé por esas fases. Pasé por la fase primero de tener una necesidad que satisfacer en mi vida, luego trabajar mucho para cubrir sueños objetivos y un día descubrí un propósito en mi vida que me mantiene cada día pues absolutamente enfocado, feliz y maravillado con lo que hago y le da sentido a mi vida. Pero insisto y quiero compartir esto porque hay personas que de repente dicen no, es que tengo tres años meditando sobre mi propósito. pues es que no se trata tanto de eso sino se trata de ponerte en marcha y algún día descubrirás un propósito en tu vida. Tranquilo que si es para ti un día lo descubrirás pero pasarte tu vida sin hacer nada buscando un propósito pues creo que tampoco es. ¿Qué tal si empiezas por las necesidades y le echas y le echas valor a cubrir esas necesidades? ¿Qué tal? Porque la fórmula mágica del emprendimiento yo la voy a dar ahora mismo para todos tus escuchas la voy a dar ahora mismo para que un emprendimiento tenga resultado es tener más ganas que excusas ya está resuelto si yo tengo más ganas que excusas todo está resuelto ahora las ganas ¿de dónde vienen? Pues a lo mejor no te surgen del propósito porque toma mucho tiempo pero sí de la necesidad búscalo ahí o sea cada uno tiene que saber lo que requiere y lo que necesita y yo solamente estoy compartiendo lo que a mí me fue dando resultado insisto que yo partí de la necesidad y lo que hoy puede ser un hombre con liderado con propósito con visión etcétera todo lo que tú has dicho de mí que te lo agradezco no era cuando empezó cuando empezó lo único que yo quería era ganarme la vida de una manera que no fuera siendo ejecutivo nada más eso era mi único proyecto y yo creo yo creo que así empezamos todos Miguel de una manera u otra todos empezamos con alguna necesidad yo incluso cuando estaba más pequeño más de joven cuando empecé a emprender realmente no lo hacía porque no había comida en mi casa pero sí yo sentía una necesidad de ser independiente de no tener que estar dependiendo de mis padres de no tener que estar dependiendo de mi mamá en cierta manera para comprarme cosas que yo quería comprarme tonterías qué sé yo chucherías juguetes lo que fuera pero yo quería tener esa independencia de poder comprarme yo mis cosas y ya después más de joven también quería tener la misma la misma independencia para mí siempre fue la necesidad más allá de necesidad de alimentación o de techo de ese tipo de cosas era una necesidad de independencia era una necesidad de sabes que yo no quiero depender de nadie en este momento y eso fue lo que me llevó luego a partir de eso como dices tú el siguiente combustible fueron los sueños y objetivos cuando yo empecé a emprender yo trabajaba yo fui consultor en una empresa muy grande también y luego me tocó durante la crisis del 2008 yo perdí todo lo que tenía no todo lo que yo tenía y yo vivía en ese momento en Málaga y perdí mi casa perdí todo o sea en ese momento ahí sí la necesidad me forzó a emprender yo decía pero ya va yo hago algo que no quiero y lo intenté yo intenté buscar un trabajo pero el trabajo no me daba a mí el estilo de vida del cual yo ya estaba acostumbrado a vivir y yo decidí ¿sabes qué? yo voy a emprender y fue cuando saqué uno de mis negocios y que es el de Yaquidú y nosotros empezamos a darle consultoría a clientes muchas de esas cosas y saqué mi negocio adelante y luego definitivamente el siguiente nivel como dices tú propósito de vida que este tema también de propósito es algo que es muy interesante muchas personas dicen ah pero eso del propósito ¿qué es eso del propósito? muchas personas dicen que bueno que el propósito es tener que cambiar el mundo o elevar una región como es el mío o sea el propósito de ustedes no tiene que ser tan altruista el propósito es simplemente darle a mi hijo la vida que yo no tuve el propósito puede ser cambiar en mi comunidad esto que no está bien el propósito puede ser tan sencillo de que mis padres tengan la vida que yo que mis abuelos no pudieron tener el propósito no tiene que ser algo altruista como lo puede ser para algunas personas el propósito es simplemente esas ganas ese motivo por el cual tú te levantas todas las mañanas para hacer algo en tu vida o sea para muchas personas cuando hablan de propósito ay pero que el propósito el propósito no tiene que ser algo tan altruista y que definitivamente yo creo que ese y no sé si tú estás de acuerdo conmigo Miguel creo que es uno de los combustibles más poderosos que puede tener una persona cuando una persona realmente entiende su propósito bien sea familiar o bien sea para su comunidad o bien sea para una región o bien sea para para lo que sea simplemente salir adelante ¿qué opinas tú? absolutamente cuando uno para mí la definición de propósito es entender el sentido de mi vida ese es el propósito el sentido de mi vida y claro el sentido de la vida de uno va evolucionando con la conciencia de cada uno pero está bien cuando yo tengo un sentido en mi vida eso es un combustible fundamental que vale mucho para diferenciarlo de los me gustaría coño a todo el mundo le gustaría vivir mejor y tener un mejor estilo de vida y no sé qué y ser emprendedor o empresario porque eso suena muy cool pero es que el me gustaría se queda ahí porque al final yo sigo con mi vida ¿sabes? con mi vida cómoda y con mi vida mediocre entonces entre el me gustaría y tener el propósito pues hay grandes diferencias que al final son las ganas con las que yo me levanto cada día si yo tengo un propósito cada día me levanto con unas ganas enormes de cumplirlo es algo fundamental para mí es parte de mi existencia no entiendo mi vida sin ello porque es algo que le da sentido a mi vida que bueno y aquí muy importante aquí tenemos una pregunta desde Facebook que nos comentan Marvila nos pregunta ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a que consiga su propósito? ¿cómo a que consiga su propósito? sí bueno yo creo que la mejor manera de ayudar a un hijo es siempre apoyarle ser el fan número uno este alimentarle con toda creencia que es posible lograr lo que se proponga en la vida y este y sobre todo también dejarle hacer es decir tiene que equivocarse tiene que cometer errores y tiene que empoderarse y bueno estar ahí para cuando haya un tropezón o una caída reírse con él y disfrutarlo con él pero sobre todo yo creo que yo tengo dos hijos y sobre todo yo lo que me considero es el fan número uno de mis hijos o sea apoyo total creencia total y conmigo encuentran su mayor fan excelente definitivamente bueno en estos días estábamos teniendo en el último podcast que grabé que grabé con Alfio Bardola que no sé si tú lo conoces Alfio también nos comentaba en cierta manera que la mejor manera de ayudar a tus hijos es hacer exactamente lo que tú dices es simplemente creer en ellos y hacerles saber que no importa lo que ellos quieran lograr ellos realmente lo pueden alcanzar ok y dejarles cometer definitivamente sus propios errores el propósito tú puedes facilitar el proceso de alguien para encontrar su propósito pero es algo que tiene que venir muy dentro de ellos uno puede sembrar semillas aquí y allá pero es algo tiene que hacer una decisión propia qué es lo que tú realmente qué es eso que te apasiona qué es eso que te gustaría hacer y cómo te gustaría contribuir con otras personas y eso es lo que tú decides hacer contribuir con otras personas y la única manera que tú puedes hacer eso es dejando de que tus hijos en cierta manera yo no tengo hijos pero es lo que me ha enseñado la experiencia no solamente con los hijos sino con las personas es dándoles a ellos el espacio necesario para que ellos puedan probar diferentes cosas y que de esa manera ellos puedan tomar sus propias decisiones Miguel tenemos un segmento súper interesante que realmente es bien entretenido que se llaman las cinco preguntas yo te voy a hacer cinco preguntas y me encantaría que las respondieras lo más rápido posible a ver para conocer un poco más de ti a ver ¿qué libro transformó tu vida? piense y hágase rico definitivamente yo creo que ese es el libro que le ha cambiado la vida a muchísimas personas ok ahora cuéntanos algo que muchas personas pueden pensar de ti pero que están totalmente equivocados ok que siempre he sido una persona exitosa excelente y eso es interesante yo hago esta pregunta porque muchas veces las personas se dejan llevar por las apariencias muchas veces nosotros demostramos ser algo y realmente somos otra cosa totalmente diferente y por eso es que esta pregunta es súper interesante ahora ¿cuál ha sido tu mayor error a nivel de finanzas? mi mayor error a nivel de finanzas o que mi mayor error a nivel de finanzas ha sido invertir en aquello que desconocía o que no conocía en profundidad muy interesante y muy interesante y me gustaría expander un poco aquí con respecto a eso porque esto me imagino que le va a interesar a las personas muchas veces nos dicen bueno compra esto invierte esto y algo que también que yo he aprendido de mis mentores no inviertas en aquellos que desconoces hay muchísimas oportunidades de negocios pero si tú no te tomas el tiempo de educarte con respecto a eso no lo hagas yo por ejemplo en mi caso yo no decidí invertir en criptomonedas ni en nada de eso hasta que yo no entendí cómo funcionaba eso las personas me decían pero compra esto compra aquello pero como yo no lo entendía yo no invertí en eso cuando me eduqué para invertir en eso fue cuando empecé a invertir en eso ahora ¿cuál ha sido tu mayor error a nivel de relaciones? la relación conmigo mismo y el fracaso explícanos un poco más acerca de eso yo ok no estaba preparado para fracasar y cuando vino el fracaso pudo volver excelente excelente muy profundo ahora algo que creías antes que ya no crees algo que creía antes que ya no creo que yo lo podía todo excelente espándonos un poquito más acerca de eso bueno yo he tenido muchos logros en mi vida he resuelto mi vida económicamente a los 25 años he levantado una empresa la expandido internacionalmente he liderado a muchas personas he tenido muchos logros en mi vida este y un día me di cuenta que bueno que mi vida no tenía sentido sino tenía a Dios conmigo y tuve que encontrar esa parte espiritual de mí y esa relación personal con Dios y entonces reconocí que yo no era el más importante ni el que lo podía todo sino que para mí era Dios entonces por eso digo que el cambio ahí vino al reconocer que yo no lo podía todo excelente excelente ahora cuéntanos un poco Miguel de cómo te pueden encontrar las personas y cómo estás ayudando a todas las personas hoy en día a través de tus diferentes plataformas sí bueno encantado si para alguien le puede ser útil comunicarse ver lo que hacemos y demás lo pueden encontrar sobre todo en instagram arroba miguelaguado guión bajo ahí me pueden encontrar fundamentalmente o en facebook también como miguelaguado esas son principalmente las redes que yo uso de más fácil acceso y cualquier mensaje que me pongan siempre los contesto todos y siempre trato de poder ayudar o resolver cualquier duda cualquier persona así que que nadie piense que me va a molestar o que me va a tomar tiempo porque yo estoy encantado de en la medida que yo pueda poder resolver la duda de cualquier persona ayudar a cualquier persona o dar una conversación simplemente hablar como amigos con cualquier persona excelente bueno los invitamos a que sigan a miguelaguado en todas sus redes definitivamente chequeen su página es un gran empresario un gran emprendedor que los pueda ayudar en cualquier duda que ustedes tengan con respecto a emprendimiento recuerden de que sin acción no hay progreso sin progreso no hay evolución más allá de un conversatorio para nosotros es un paso a paso algo que ustedes puedan salir de todo esto y que definitivamente los pueda llevar a ustedes a hacer algo con respecto a transformar sus vidas así que recuerden hoy estuvimos hablando de los tres combustibles de que te pueden impulsar a emprender identifica cuál es tu combustible cuál es ese combustible que te va a llevar a ti a vivir esa vida de tus sueños le recordamos que esos tres combustibles eran la necesidad son tus sueños y tus objetivos y tu propósito de tu vida siéntate medita un poco y piensa cuál de esos tres combustibles puede impulsarte más a alcanzar esos sueños y esos objetivos esas metas a lograr ese emprendimiento a transformar tu vida financiera y a transformar la vida financiera de todos los tuyos para nosotros ha sido un placer Miguel tenerte el día de hoy cuéntanos algo que te quieras le quieras comentar a nuestra audiencia antes de despedirnos bueno primero que me siento muy honrado de estar aquí compartiendo contigo la verdad haberte conocido me pareces una persona que aporta muchísimo valor invito a todas las personas que te están que están aquí escuchándonos en las plataformas que te sigan que sigan el valor que estás aportando y agradecerte muchísimo pues todo lo que haces por los soñadores la comunidad de emprendedores las personas que quieren desarrollar su potencial y creo que está sembrando semillas de grandeza que sin duda alguna la vida te va a devolver así que enhorabuena por ello muchísimas gracias Miguel de verdad que es un honor escuchar eso de parte tuya para todas las personas que nos escucharon el día de hoy a través de las diferentes plataformas sé que tuvimos ciertos inconvenientes técnicos pero es parte del aprendizaje a las personas que se conectaron en Instagram las personas que se conectaron en Facebook las que están acompañándonos con nosotros el día de hoy por aquí por Zoom muchísimas gracias los quiero reconocer por invertir en su progreso y en su evolución gracias a todos muchísimas bendiciones y están pendientes en nuestra cartelera de eventos en progrego.com eventos ahí van a ver todo lo que tenemos para ustedes durante las próximas semanas Miguel un abrazo muchísimas bendiciones y gracias a todos por haberse conectado gracias a todos bendiciones y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes no 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 Gracias.